¡Arriba! ¡Manos arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Alto! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Mierda! No, no. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es mi culpa que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Solo déjalo ir. Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Tomi! ¡Vamos! Quédate aquí. Vigila que no se vaya. ¡Carajo! ¡Ni pienses en huir! ¡Ni pienses en huir! ¡No! ¡No! ¡Eres una cobarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Sé que estás aquí! ¡Suscríbete! ¿Tienes miedo? ¡Suscríbete! 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 ¡Yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Sal de ahí, maldita cobarde! ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.